hola en este vídeo les voy a enseñar qué tipo de boquillas porque ya mucha gente me ha preguntado que qué tipo de boquillas les recomiendo cómo usarlas o qué onda les voy a enseñar 5 o 6 tipos de boquillas verdad que normalmente las que a las que hay para las máquinas a lo mejor ya hay más pero estas son las que yo tengo ahorita van a ser la para limpiar los ladrillos los ladrillos el stone como le llaman no importa qué tipo de ladrillo sea rojo blanco amarillo verde azul negro pueden limpiarlo con la número 40 verdad que viene siendo yo aquí las tengo miren como les vine diciendo en el vídeo pasados tengo otro set este lo cargo yo en el pantalón me los pongo tiene un ganchito que va a enseñar a los pueden verlo se ganchan en el pantalón en un lado y ahí les traes colgando verdad y además las quita las ponen las que las que sea verdad que aquí traigo todo al traerla la número trae toda la 0 la 15 la 25 la 40 y la que es para el químico que bueno para lo que va para limpiar los ladrillos pueden usar la número 40 que viene siendo esta la blanca siempre son color blanco la 25 y la 15 también se pueden usar a lo mejor para ellas un poquito más chiquitas que no no pues no tiene no está demasiado ancha la 40 y ahí tú te las ingenias verdad no porque yo les digo que usen esas vainos a veces verdad pero son las que normalmente se usa y como pueden ver ahí están las que más uso y pueden ver ustedes que es la 40 y la del letra del químico estas de acá casi no las uso muy rara vez casi no estas son las que más uso estas dos y la otra que también pueden comprar que se la recomiendo mucho que les va a sacar de muchos apuros y es muy buena es la boquilla que se llama turbo que es esta que tengo yo aquí que es una de color rojo bueno en esta versión para este tipo de máquina que bueno normalmente es color creo que rojo yo no sé si llega de otro color a lo mejor el color negro no sé pero se distingue por el color rojo porque es de precaución porque es es muy fuerte y tan pesadillas presta como unas 5 libras 3 5 libras algo por ahí están pesadas y valen 100 dólares para este tipo de pieza y para ese tipo de máquina estás hasta aguanta hasta 4 mil 500 4 mil 500 pies ahí aguanta lo máximo y lo mínimo creo que se le puede poner hasta como 3 mil pieza y algo por ahí para que la levante y la pueden conseguir en la tienda norton tools o en amazon en amazon las tienen ahí pero no sé si sean estas mismas yo la compré en nuestro norte tools me costó 100 dólares con taxas fueron como 105 algo por ahí 110 no me acuerdo pero ya tengo casi un año y feria con esta y créanme lo les va a ayudar mucho esto se les voy a demostrar voy a prender la máquina y voy a poner la cámara un poquito más para allá y la voy a aprender y la voy a jalar para que vean qué tipo de presión tiene y tenga mucho cuidado cuando ande limpiando los ladrillos y las esquinitas donde el limpiador de piso no alcanza porque daña muy feo está si la acercan mucho a la pared al ladrillo al estuco la lámina lo que anden haciendo lo que anden limpiando los puede dañar están muy fuertes y siempre comprense una un plastiquillo de esos para que traigan todas las boquillas y no anden yendo para la máquina o las traigan en su bolsa de su chorro su pantalón comprense uno de estos valen como 10 dólares algo por ahí no me acuerdo ya tengo rato que lo compré pero les va a ayudar mucho este si hay las traen colgaditas aquí a un lado del pantalón las ponen las quitan las que quieran y ésta siempre la traigo en la bota metido de hecho ésta siempre la traigo en la bota porque traigo botas de plástico siempre y está como el huequito de la boca la bota alrededor y ésta le sacó el agua y cuando no lo ocupo me la guardo entre la bota es como el lago yo es una sugerencia no porque yo lo hago lo van lo tienen que hacer ustedes es una sugerencia para que no anden la traigan en el pantalón en la bolsa atrás porque está incómodo ya se la guardan en la bota ahí adentro y andan caminando por un lado para el otro y cuando la ocupa voy a la saca de ahí laboran aguardando más tienen el agüita que le queda ahí ya que no le haga agua llamar la guardan en su bota adentro cuando anden caminando así la voy a dar un mejor así me las ingenie pero bueno tanta veladera déjenme les de prendo la máquina y con arreglo aquí ahorita para conectar esta boquilla para demostrarles cuánta presión tiene y nomás si les dejan de usar un tiempo porque ahorita batallé poquito la dejé de usar casi como por dos tres meses y como que se pegan aquí la el sarro no sé lo que traen adentro y le eché w40 si la van a dejar de usar un tiempo échenle poquito w40 porque se pega en la cosa rotatoria que trae aquí un lado porque va sin círculos y se estaba quedando pegada por la otra y para el otro y hasta que le eché lo dejé remojando por medio un minutito ya se aflojó pero si la dejan de usar échele y guárdela déjenla ahí guardadita y no pasa nada por ahorita vamos allá a tanta veladera como les digo vamos a demostrarles cómo jala y espero que les guste para que vean que tanta presión tiene vaya la voy a conectar la boquilla y para que vean que tanta presión tiene y le e un cuidado pero bueno, esa es la presión que trae y esta fuerte como pueden ver ahí la torrota de agua y alcanza hasta arriba de la casa pero bueno eso es todo, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima